Música Música Recomiendo y estamos en la esquina congelada que tiene la ciudad de Santa Fe. Llegó la primavera y vinimos a Antártida en Pedro Víctor y Juan del Campillo para que vengan todos los santafesinos a la zona de la región para probar lo que son los nuevos helados con los nuevos precios, precios rebajados. Y yo diría como la redundancia aquí lo vale, precios helados. De Frigor con nuestro amigo Fernando, ¿cómo andas Fer? Pero muy bien, Maisi. Sí, como lo denominó Frigor, súper precios. Precios congelados, estamos hablando de alrededor de 12 a 15 productos por debajo de los 45 pesos. 40 a 45 pesos. O sea, Frigor dejó de ser un helado caro como normalmente decimos. Estamos hablando de Nestlé, primera marca, primera calidad. Pero bueno, hizo una apuesta muy grande para entrar en el segmento medio. No solo eso, sino que también el lanzamiento de tres productos nuevos. Ah, mirá vos. Que podemos probarlos, ¿no? Sí. Después de cámaras. En cámara no, no, pero... Sí. Encabezando lo que es el Torpedo, la línea de los Torpedo, el tradicional frutilla naranja, el pintalengua y el de uva, este lo denominaron ácido. ¿Por qué ácido? Bueno, como verás, son tres colores. Si o no, tenés la parte superior, una pequeña lámina de frutilla, porque en realidad es cuerpos de naranja, de frutilla ácida, manzana y el resto, bueno, es naranja. Está bueno por la combinación de los tres sabores. Ah, va bien fresco para el verano. Bien fresco y el golpe ácido le da un tic muy particular. Así que te recomiendo probarlo como primera... Así que es un nuevo gusto eso. Bueno, una nueva comida. Combinación, es una combinación. Además de combinar los sabores, está bueno de matar un poco lo dulce con un toque ácido de la frutilla. El del medio, que viste que es una innovación también. También, dentro de la línea de los EPA, el EPA de... EPA late, como se lo denominó, porque el late, bueno, tiene un toque de café. O sea, es helado de vainilla con un toque de café, bañado en chocolate y con un corazón de dulce de leche. Mirá vos. Está muy bueno. Y bueno, dentro de lo que es la línea de los Luxor, ¿no es cierto? El Luxor es súper dulce de leche. Imaginarás por qué es súper dulce de leche. Aquello que nos gusta... Para los golosos. Los golosos como yo, que nos gusta mucho el dulce de leche, estamos hablando de helado de dulce de leche con corazón de dulce de leche y bañado en chocolate. Así que bueno, 40 pesos lo que es el LEPA y el Luxor. Exacto. Y tenemos el 30, lo que es el pintalenguas, como los clásicos. Así que bueno, para toda la familia, para los chicos y para los grandes. Exacto. No sé si fue a propósito o aleatoriamente. Es un poco invitar a probar y bueno, sacar ese, digamos, contexto que uno tiene de que Frigor es caro. O sea, estamos hablando de un producto, en realidad no uno, sino que como te decía, alrededor de 12 productos, casi el 50% del portfolio de Frigor, que está por debajo de los 40 pesos. Muchas gracias, Félix. Aprovechando. Así que bueno, aprovechar a venir aquí a Antártida a probar lo que son los helados Frigor. Helados, realmente helados en su precio para que vengan, para que lo pruebe toda la familia, desde el chico hasta el más grande, hasta la abuela. Cada uno se lleva el que quiera. Por menos de 40, 45 pesos tenés el helado para comer con amigos, en familia. O cuando quieras, aquí en Antártida, almacén de congelados, en Pedro Vítor y Juan de Campillo, lo recomiendo.